Aún recuerdo al GAN, 1918. Los sonidos de esta batalla aún me persiguen hasta el día de hoy. Las ametralladoras disparando desde las líneas enemigas. El repugnante sonido de una bayoneta rasgando a través de la calle. El soldado anhelado disparando su arma con desesperación. Todos estos sonidos persisten en mi mente, como un eco en mi mente. Todo viene en cabeza. Como posible. El ritmo de la muerte. La sinfondenía de la guerra. El siglo pasado estuvo marcado por acontecimientos bélicos sin precedentes. Las dos guerras mundiales se cobraron a más de 150 millones de personas, seguido de la Guerra Fría, que atentó incluso con la estancia de nuestra especie humana en la Tierra. Muchas obras de arte se han inspirado en estos horrores para inmortalizar las crónicas de grandes héroes que dieron sus vidas por un mundo libre en el que creceron. Pero hay ocasiones donde guerreros, incluso animales, realizan verdaderas hazañas dignas de un himno que terminan en el olvido. Afortunadamente, dentro del metal existe una banda que no solo se limita a relatarnos batallas famosas, sino también escarba bajo las englodadas trincheras de la historia para restaurar con sus riffs de guitarra la memoria de héroes cuyo valor fue enterrado en el tiempo. En este ensayo arrojaremos luz sobre un acontecimiento crucial para el resultado de la Primera Guerra Mundial. Acerca de unos valientes hombres que cayeron en las fauces del enemigo, pero no se rindieron y apostaron su vida por la libertad y la paz de las naciones. Más fueron poco recordados con el pasar de las décadas. Prepárense para conocer, a través del heavy metal, esta apasionante historia llena de drama y heroísmo, mediante The Lost Battalion, el batallón perdido. De Sábato. En la descripción te dejo el link de la canción subtitulada personalmente por mí para que la puedas escuchar después de este video. No olvides darle like al video y si esta es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte, juegas y me apoyas para continuar creando más contenido. Comenzamos. Sabaton es una banda sueca de heavy power metal con una sólida temática militarista, centrada exclusivamente en canciones de batallas, guerras y héroes militares de la historia universal. Su vocalista, Joaquín Broden, imparte originalidad con su masculina voz de barítono, asemejándose a un sargento en pleno discurso. Su escenografía consta de referencias a las dos guerras mundiales y visten atuendos de corte bélico. Consecuente a su estilo, son invitados a tocar en diversos festivales patrióticos de diferentes países. También tienen su propio canal de YouTube, donde explican el argumento de varios de sus temas. Y se han convertido actualmente en una de las bandas de metal más importantes en el mundo. Su canción más popular es Primo Victoria, una oda al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. En el año 2016, lanzaron su álbum The Last Stand y la canción The Lost Battalion. Una pieza muy interesante donde la batería está compuesta por sonidos de diferentes armas de fuego, resultando en toda una experiencia inmersiva. Y cuya letra nos cuenta las crónicas de un batallón inexperto que padeció inimaginables penurias al verse rodeados por el enemigo en la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad, donde prácticamente todas las naciones se declararon la guerra unas con otras. Los reyes de las potencias más fuertes arremetieron contra sus vecinos para expandir su reinado, dividiéndose en dos grandes bandos, los aliados, conformados por Francia, Inglaterra, Rusia, y las potencias centrales, compuestas por el Imperio Alemán, el Otomano y el Austrohúngaro. La Gran Guerra comenzó en 1914 y duró cuatro largos años. Al terminar, dejó a Europa envuelta en la miseria, dándole fin a la edad de los reyes y reinas que se habían instaurado en el continente desde hace siglos. Si quieres conocer más acerca de la Primera Guerra Mundial a través del metal, quiero invitarte a que disfrutes del contenido de Miguel de Lis. Es un youtuber español de bastante trayectoria que pone en contexto canciones de metal sobre historia o literatura. Abajo te dejaré un enlace con uno de sus videos donde hablas sobre otra canción de Sabaton y te pido que por favor le hagas un comentario escribiendo Vengo desde Cultura Dunkelnacht. La canción comienza así. Muy lejos de sus tierras, ellos resistieron. Se mantuvieron fuertes y su leyenda todavía está viva. En el último año de la guerra, Estados Unidos junto al bando de los aliados protagonizó la operación más grande contra el frente occidental. Hablamos de la ofensiva de Mosa-Argonne, comandada por el general John J. Pershing en el noreste de Francia, con el objetivo de liberar la zona francesa de los alemanes que por cuatro años se mantuvo en un tira y afloja sin ningún avance significativo. La ofensiva consistía en una ola de tropas aliadas abriéndose paso agresivamente por el terreno enemigo. Las fuerzas expedicionarias estadounidenses jugarían el rol más importante en esta operación. El bosque de Argonne era un área fuertemente defendida. Territorio rocoso, pantanoso, lleno de barrancos y colinas, con mortales puestos de ametralladoras alemanas, esperando el momento de atacar. El general Robert Alexander, a cargo de la 77ª División de Infantería Estadounidense, dictaminó una operación para liberar esta área. Su división comprendía mayoritariamente jóvenes de los estratos más bajos de la ciudad de New York. Eran conocidos como la División Libertad, por el parche con la estatua de la libertad que portaban. No tenían ninguna experiencia de combate real. Muchos de ellos eran de padres emigrantes de Bolonia, Italia, Irlanda, Checoslovaquia. Ni siquiera hablaban bien inglés. Eran comerciantes, personal de limpieza, jugadores de béisbol, vagabundos, huérfanos, rateros, ploneros. Personas acostumbradas a luchar en las calles por el pan de cada día. Y por esta razón no eran de confianza para el alto mando. Quienes los veían como lacres, incapaces de lograr misiones relevantes. El general Alexander seleccionó a cuatro batallones de la división y los encomendó bajo las órdenes de el mayor Charles Y. Whittleson, un abogado neoyorquino alistado al ejército hace apenas un año y ascendido a capital. Sería este abogado quien lideraría la misión junto al oficial George Gibson McMurtry y el oficial Nelson Mike Holden, apoyados a su vez por divisiones francesas y estadounidenses en sus flancos. En las profundidades del Bostler Gunn se encontraba un conjunto de dos líneas alemanas llamadas Etzel-Stellingen, conformadas por trincheras, alambradas y puestos de ametralladoras que tenían avistado cada centímetro de la zona. Y si alguna fuerza aliada lograba tomar la primera línea, la segunda se encargaría de que no duraran mucho tiempo ahí. La defensa Etzel-Stellingen había repelido todo ataque aliado desde hace cuatro años y ahora la inexperta Septuagésima Séptima División tenía la orden de enfrentarse a él. El mayor Whittleson le comunicó al general Alexander que no estaba de acuerdo con esta misión, pero el general difirió asegurando que tras meses de intensos ataques, los alemanes se encontraban muy débiles y no presentarían mayor amas. La canción nos relata lo siguiente. 1918, la guerra continúa. Un batallón está perdido en Ardán. Bajo el fuego, no hay nada que puedan hacer. No hay manera de que puedan recibir un mensaje. El 1 de octubre de 1918, el mayor Whittleson recibió sus órdenes. Debía abrirse paso con sus nueve compañías por el inhóspito Bosque de Ardán hasta el molino Charles Ward y tomar la colina 198. Para lograr el objetivo, una división francesa los apoyaría por su flanco izquierdo y la otra división estadounidense por el derecho. Controlar esta colina era de suma importancia. Representaba una posición estratégicamente valiosa para hacerse con el terreno y enfrentar a las líneas Edsel-Stellingen. El general Alexander pronunció. Una vez más, se recalca a todos los oficiales y hombres de este mando que el terreno, una vez capturado, no debe ser abandonado bajo ninguna circunstancia. Cualquiera que dé la orden es un traidor y es deber de cualquier oficial u hombre que sea leal a su país y que escúchate al orden, disparar al ofensor en el acto. El momento había llegado. Todos los batallones se encontraban en las trincheras más próximas del enemigo. El mayor Charles Y. Whittlesey miraba con ansiedad su reloj esperando la hora acordada para la movilización, mientras percibía el temor en los ojos y las manos temblorosas de los jóvenes soldados, quienes muchos ni siquiera habían terminado el entrenamiento militar y ahora se encontraban a minutos de exponer sus cuerpos ante miles de bombas y proyectiles que debían sortear para avanzar hacia el bosque. El mayor tocó el silbato. Todos se alzaron en gritos para ocultar el miedo y corrieron armas en mano y se enfermó. De inmediato comenzó a derramarse la sal. El baile comienza. De mil cañones llegaron aullidos interminables estrellándose y golpeando. Grandes destellos iluminaron el cielo, mientras la tierra temblaba bajo golpes aplastantes. Luego, vinieron los gritos del moribu. Querido Dios del Nacido, deja que este mañana te... El enfrentamiento por esa área se detuvo a las 1700 horas y los hombres se atrincheraron para descansar esa noche. El 2 de octubre, a las 500 horas, los hombres se abrían paso en una marcha sangrienta en medio de la naturaleza. Les tomaba por sorpresa que a lo largo del viaje no había ninguna resistencia alemana contundente, sino únicamente pequeñas avanzadas que si bien generaban sangrientos combates, no representaban una real amenaza. El mayor creía que las conclusiones sostenidas por el general Alexander en el cuartel eran correctas, que las unidades alemanas estaban al borde del colapso y decidieron abandonar sus posiciones. Una vez cayó la noche, llegaron a la cima de la colina para encontrarse con un puesto alemán vacío, lo que afianzaba aún más el pensamiento del mayor. La colina 198 estaba tomada, pero a Whittlesey se le hizo muy sospechoso no escuchar a las otras divisiones que se suponía debían encontrarse en su flanco izquierdo y derecho. En su cabeza solo habían dos conjeturas, que el batallón aliado tuvo que desviarse para llegar a su objetivo o que sufrieron un contraataque y se replegaron. La primera opción sería una buena noticia, pero la segunda era impensable, pues las órdenes del general eran claras. No vamos atrás, sino hacia adelante. Para agregar más incertidumbre al caso, se percataron que las conexiones de radio estaban bloqueadas. Whittlesey en ese momento ordenó a 15 soldados con ametralladoras ligeras regresar a retaguardia para solventar las comunicaciones con el cuartel. Las compañías se apostaron en la colina 198 en una formación defensiva acuñada como bolsillo. La forma de la colina era ventajosa, ya que su pronunciada inclinación al frente les impedía a los alemanes bombardearlos directamente. El problema era que las trincheras estaban muy juntas unas con otras y los hombres muy poco replegados, por lo que eran vulnerables a morteros y francotiradores. A las 1200 horas, Whittlesey fue informado de varios avistamientos de soldados merodeando entre los árboles, pero no estaban seguros si eran enemigos o aliados intentando comunicarse. Las tropas prosiguieron a descansar para intentar resolver el misterio al día siguiente. La mañana del 3 de octubre, Whittlesey envió mensajeros para comunicarse con los batallones franceses y estadounidenses que ya debieron estar en ambos flancos. Ninguno regresó. Tampoco lo hicieron los 15 soldados de enviados de retaguardia. Sus temores se volvían cada vez más fuertes. Todo apuntaba a que se encontraban rodeados. Sin embargo, aquel matutino silencio no tenía una explicación aparente. ¿Por qué los alemanes no los atacaban? Se ordenó extender sábanas blancas en el piso para servir de señal a los aliados en el cielo. Esa mañana se enviaron a los más capacitados, la compañía E, a la colina izquierda. Cuando llegaron, percibieron hombres escondidos en la vegetación. Y de ellos provino una pregunta al aire. ¿Americanos? A lo que respondieron. Sí, compañía E. Y en ese mismísimo instante resonó un estruendo que pudo escucharse en todo el bosque de Argonne. Una lluvia de metralla borró completamente a la compañía E. Los alemanes finalmente atacaban. No lo hicieron la noche anterior pensando que los aliados lo superaban en número. Pero al descubrir su error, lo metieron ferozmente por los cuatro flancos. Todo el bosque estaba plagado de enemigos. El oficial Holderman se dio cuenta del predicamento en el que se encontraban. Los alemanes los duplicaban en número. Habían cortado sus vías de comunicación de suministros. Y ahora, los tenían completamente rodeados. Holderman dirigió un contraataque desde la parte posterior del bolsillo. Sin éxito. A continuación, se desplegó una lluvia de morteros y granadas que caían del cielo a las troncheras. Haciendo volar por los cielos a los desafortunados quienes la parca los señalaba al azar. En la desesperación por sobrevivir, los inexpertos latallones no sucumbieron al pánico y lucharon por sus vidas. Infligiendo al enemigo más daño del esperado. La canción continúa con Sufren fuertes pérdidas mientras la batalla continúa. División-libertad persiste fuerte. Después de todo un día de combate, lograron hacer que los alemanes se replegaran. En el recuento, los hombres de Widdelsi sufrieron muchas bajas. Pero asimismo, el enemigo fue duramente castigado. Esa noche, el mayor no estaba seguro de si el comando en la retaguardia conocía la situación catastrófica que se desarrollaba. Pero decidió mantener la posición y aferrarse al plan original. Sabiendo que controlar la colina 198 era crucial para el éxito de toda la ofensiva Mossad Arca. El 4 de octubre, Widdelsi decidió activar la fuerza de palomas mensajeras que poseía su unidad para casos realmente graves de comunicación. El inconveniente era que este método no funcionaba rápido y solo podían enviar mensajes. No podían recibirlos. Envió varias palomas para que entregaran el texto donde resumía los acontecimientos e indicaban sus coordenadas con esperanza de recibir refuerzos y suministros, pues la comida y las municiones comenzaban a volverse un problema. Utilizaron todas las palomas, exceptuando una, que la guardaron como último recurso. Horas más tarde, las compañías levantaron su mirada al cielo y pudieron divisar un avión aliado dirigiéndose a su posición. El oficial McMurtzul suponía que alguna de las palomas logró entregar el mensaje y ahora enviaban comida y municiones. La situación parecía tornarse favorable, pero como burla del destino. La aeronave arrojó las municiones y el alimento a las líneas alemanas. Todos los presentes se rascaban la cabeza sin entender lo que observaban. Y fue entonces cuando una de las peores tragedias de esta historia aconteció. Desde la retaguardia se desplegó una mortal lluvia de proyectiles aliados, bombardeando justamente su posición. El cuartel general estaba literalmente disparando fuego amigo contra sus propios hombres. Los batallones no tenían la más remota idea de qué estaba pasando. Todos corrieron a resguardarse como podían ante decenas de bombas cayendo desde la base. McMurtzul ayudó a varios hombres a encontrar refugio y los indujo a mantener la calle. La colina se estremecía desde la tierra ante aquel fuego amigo sin explicación. Varios soldados gritaban y estallaban en pedazos al ser alcanzados por la cual. La canción nos expone. Fuego aliado. Municiones agotándose. Los suministros cayeron sobre el enero. 1918. La guerra aún continúa. El batallón sigue atrapado en Hakan. Los historiadores no se ponen de acuerdo si esto sucedió porque Whittlesey redactó mal sus coordenadas o porque el comando no las interpretó bien. A pesar de esto, ya no había duda de que el cuartel general estaba al tanto de la situación. Inmediatamente, el general Alexander informó a toda la división y a los corresponsales lo que estaba sucediendo en la colina 198. Whittlesey rápidamente utilizó la última paloma que le quedaba. Su nombre era Cherami, que significa buen amigo. Era la favorita del soldado que las portaba por su color blanco y negro. El mayor rápidamente escribió un mensaje en papel que no podía ser más clave. Todas las esperanzas estaban depositadas en este pequeño soldado volador que debía cruzar las líneas de enemigas traseras. El portador tomó el mensaje, lo guardó en la pata de Cherami y en un movimiento soltó al ave, la cual desplegó sus alas y emprendió valientemente el vuelo. Un vuelo directamente hacia... El árbol más cercano La paloma se encontraba indispuesta por estar enjaulada tanto tiempo y prefirió posarse en una rama. Los soldados empezaron a golpear el tronco y a lanzarle piedritas para que el animal huyera. Cherami decidió obedecer y tomó vuelo, pero una bomba enemiga cayó muy cerca de ella tumbando al ave en el suelo. Segundos después, el ave se despertó aturdida y con un ala herida para desaparecer en el horizonte. No había más remedio que refugiarse y resistir el fuego aliado que no se detenía. Mientras tanto, la prensa de los Estados Unidos se enteró del caso. Lucha desesperada por la unidad de Whittlesey se leía en la premisa del periódico New York Herald. El encabezado llegó a Francia y a la misma Alemania. Rápidamente se propagó por toda Europa la noticia de estos hombres que valientemente continuaban luchando a ciegas sin rendirse ni abandonar su posición. Fue entonces cuando los bautizaron como el batallón perdido. Horas después, el general fue informado que una paloma mensajera llegó a la retaguardia con un ojo ciego, metralla en su pecho, un ala herida, una pierna colgándole de un tendón y en la otra pierna un mensaje del mayor Whittlesey. Dicho texto decía Estamos junto al camino paralelo 276.4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente encima de nosotros. Por el amor de Dios, ¡paren! Era Jeremy quien milagrosamente logró cruzar las líneas alemanas y entregó el mensaje. Los aliados detuvieron el ataque inmediatamente y la paloma fue atendida urgente por los médicos del ejército. Nadie podía creer cómo logró su misión en tan lastimosas condiciones. En la colina, la lluvia de proyectiles cesó. Mas tan pronto como el fuego amigo se detuvo, los alemanes arremetieron sin perder tiempo ferozmente hacia el batallón perdido. Las compañías habían sufrido muchas bajas, pero no había más opción que seguir luchando. Las balas y las bombas resonaban sin tregua. Mahmur III se esforzaba por mantener a las tropas con vida y motivarlas a seguir peleando, recibiendo un disparo en la pierna. Después de horas de combates, las oleadas enemigas se desplegaron. Logrando sobrevivir un día más. El 5 y el 6 de octubre, la moral del batallón se venía bajo al ver la cantidad de cadáveres a su alrededor. Tuvieron que sacar vendas de los muertos para usarlas en las heridas de los vivos. Ya no tenían comida, tampoco agua. Las municiones eran escasas. Durante los próximos dos días tuvieron que escabullirse hacia el riachuelo cercano, en busca de agua, frente a una nueva amenaza. Francotiradores alemanes. Apostados a su alrededor, con sus ojos puestos en la mira, cazando como libres a quienes no pudieran ocultar la cabeza lo suficiente. Un soldado contó al mayor cómo el riachuelo estaba infestado de cuerpos que yacían desmembrados o atrapados en las alambradas. Todo era como una atroz pesadilla. La canción continúa. Eligen no rendirse. Ellos eligen la victoria o derrota. Hombres caídos descansan bajo sus pies. La situación era insustentable. Se tenían que hacer algo. Así que el soldado polaco-americano, Abraham Krotoszynski, se ofreció como voluntario para escabullirse hacia la retaguardia y guiar al resto de la 77ª División al bolsillo. Sin más demora, abandonó la colina para emprender esta riesgosa misión en busca de refuerzos atravesando una ruta tortuosa. El dilema que atravesaban las compañías de Whittlesey llegó a los oídos de los más altos líderes del ejército estadounidense y se aprobó el ensamble de una poderosa fuerza militar compuesta por los mejores hombres de tres divisiones. Si los estadounidenses estaban decididos a rescatar al batallón perdido, los alemanes estaban decididos a exterminarlo. Así que enviaron a un batallón de élite, los temidos Stuntruppel, caracterizados por portar lanzallamas, una diabólica arma que ahora se dirigía hacia la colina, 198, para convertir a Whittlesey, a Murtry, a Holderman, y lo que quedaba del batallón, en ciencias. El 7 de octubre, tras otro mortal enfrentamiento, tanto Holderman como McMurtry fueron heridos por granadas, pero se vieron en pie. Desde las filas enemigas, se pudo ver un soldado aliado que se aproximaba. Los alemanes enviaron a un prisionero estadounidense vendado de ojos y con una bandera blanca y una demanda escrita en inglés. El sufrimiento de sus hombres heridos se puede escuchar aquí en las líneas alemanas y apelamos a sus sentimientos humanos para que se detengan. Una bandera blanca mostrada por uno de sus hombres nos dirá que está de acuerdo con estas condiciones. El oficial al mando alemán. El enemigo les ofrecía una salida para no morir inmediatamente, demandando la rendición para tomarlos como rehenes. A lo que Whittlesey respondió, Inmediatamente retiraron las sábanas blancas que se extendieron días atrás para que no fueran confundidas por equivocación como una señal de rendición. La canción lo confirma diciendo, Lejos de sus tierras ellos resistieron. Una demanda ignorada. Rendirse o morir. Y las apuestas son altas. Vivir o morir. ¿Quién lo puede decir? No hay tiempo para despedidas. El 8 de octubre, las fuerzas de élite alemanas Stomtroppen ya se encontraban en Argón, desatando el más grande horror. Los lanzallamas alemanes fueron el arma más inhumana que habían visto. Aquel batallón se resistía a morir. Sin casi municiones lucharon con lo que podían. Whittlesey y los oficiales disparaban con sus pistolas a quemarropa. Los soldados hambrientos se abalanzaban contra el enemigo a puños y cuchillos, con palas, con las pulatas de los fusibles, con piedras. El pulso se acelera. Los hombres aguantaron en las fauces del infierno. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Hombro a uno. Pero el enemigo seguía trayendo tropas frescas. Nuestro pequeño grupo seguía encogiéndose. Lluvia mortal de plomo se arrancó primero a uno, luego a otro. Nos derretimos como la nieve en el verano. Todo nuestro rodeador vía muerte y llames. Todo parecía estar perdido. Toda la división se había reducido a menos de un tercio. Prácticamente ya no tenían ni una bala en sus rifles, ni una miga de pan en sus estómagos. Muchos de ellos estaban heridos de gravedad y de pronto serían quemados vivos por las Stormtro. Pero como un ápice de piedad desde el cielo. Abraham Krotoschinsky apareció con las fuerzas estadounidenses en la colina. El soldado había logrado sortear al enemigo y llegar al cuartel general, guiando a dos divisiones especiales guiadas por el mismo John J. Perch a salvarlo. Evacuaron a los supervivientes y desataron toda su ira contra los alemanes. Quienes tras cinco días de lucha habían sufrido muchas bajas por parte de Widdels y sus hombres, demostrando un coraje y valor sin rival, logrando distraer, reducir y exterminar una gran parte de las tropas enemigas que los duplicaban. Los agotados alemanes no tuvieron más remedio que abandonar sus posiciones. Retrocedieron de tal manera que convirtieron la ofensiva de Mossad al Gun en un éxito. En consecuencia, un mes después se ejecutó la firma del arremisticio que dio por finalizada la Primera Guerra Mundial. Con la victoria para los aliados. Mediante esta canción, Sabaton nos cuenta la traumática experiencia que el batallón perdido afrontó con valentía. De los 554 soldados originales, solo 194 pudieron salir ilesos. Todos los supervivientes del batallón fueron provistos de comida, agua y atención médica. Chappis Wade Widdelsy fue ascendido a Teniente Coronel. La prensa se abalanzó sobre ellos para cubrir en detalle sus crónicas y los reconocieron como verdaderos héroes. La paloma Cherami fue dada de alta con una prótesis de madera. Al finalizar la guerra, la embarcaron a los de Estados Unidos. Su heroico desempeño en el run se difundió hasta el más alto mayo. Reconocida como el soldado que salvó la vida de todo el batallón perdido. Tal fue su fama que el mismísimo John Persson fue personalmente a despedirse de él. El general Robert Alexander escribió Aunque aislado durante cinco días del resto de su división, el mayor Widdelsy mantuvo su posición, a las que había alcanzado bajo las órdenes recibidas para un avance, y mantuvo su mano. Los oficiales y hombres de esta organización durante estos cinco días de aislamiento dieron continuamente pruebas incuestionables de su heroísmo extraordinario y demostrando el alto nivel y los ideales del ejército de los Estados Unidos. Abraham Krotoschinsky, el soldado que logró atravesar las líneas enemigas hasta el cuartel, fue condecorado con la cruz por sus servicios distinguidos. Widdelsy, Holderman y McMurtry fueron galardonados con la Medalla de Honor, la máxima condecoración de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde 1782. A su vez, Francia les entregó la Croix de Guerre, la versión francesa de la Medalla de Honor. Jeremy también recibió la Croix de Guerre, por sus méritos y la Medalla de Oro de las Palomas de Carrera Americanas. En este tema, Sabaton nos transmite acertadamente el heroísmo del valiente Batallón Perdido que nos compenetra con la historia relatada y culminando con la heroica estrofa. Arme en mano es como ellos resistieron. La demanda sigue en grado. Ellos nunca la cumplirán. Prefieren morir. Ellos rompieron el bloqueo y lograron finalmente salvarse. Se mantuvieron fuertes y su leyenda todavía está en vivo. El bloqueo y lograron finalmente guardarlas. La pegada piedra sonrinha... ...esaverse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que YouTube te notifique cuando lance el nuevo material Como dijo el General Alexander No vamos atrás, sino adelante Por amor a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!